y es que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, hizo cambios importantes en su gabinete. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Federico Guevara. Cuéntanos qué cambios hizo y qué pasó. Sobiado, si comentas, hubo entrecambios y enroque. La segunda persona en importancia, el hacedor de las políticas del Estado, el secretario general de Gobierno, fue cambiado. Y no sabemos si fue un castigo o un premio. ¿Por qué? Porque lo nombró el día de hoy fiscal general. Y es un cargo demasiado pesado, demasiado fuerte, sobre todo en momentos en que la seguridad y la vulnerabilidad que vivimos tras esta fuga de 30 reos y el asesinato de dos ocerdotes y un día turístico, pues hizo que esta posición de fiscal fuera algo delicada. El fiscal o el ahora exfiscal, Felipe Cierro, se convierte ahora en el encargado del despacho de la gobernadora. En particular, se han generado grandes disconformidades. Una persona joven de extracción privista entra como secretario general, Santiago de la Peña, en cual se supone, o se presupone, que va a tener esa habilidad de manejarse en un Estado todavía bipartidista, y de turistas y panistas. Mario Vázquez López, el que fue hasta hace unos días el presidente de la bancada de las acciones que ven en el Congreso, se convierte en el secretario de Obras Públicas. Carla Rivas, una joven política diputada, pasa a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Bien Común, y Sandra Gutiérrez se convierte en la Secretaría de Educación y Deporte, así como decíamos Roberto Fierro, el secretario particular de la gobernadora, el exfiscal y jefe de la oficina. Unos enroques que no eran esperados, pero invariablemente hay que gobernar a como dice las estrategias, que muchas veces no las comprendemos. Así es, y bueno, pues como dice, se sacó la rifa del tigre. A ver, entonces, como se escuchaba un poco mal, nada más a ver, el fiscal Fierro, ahora, es el jefe de oficina de la gobernadora. Y secretario particular de la gobernadora. Y secretario particular. César Jaorigi, que otra hora, o hasta hace unas horas, era secretario general de gobierno, se convierte en el fiscal general. Y Santiago de la Peña, que fungía como secretario del ayuntamiento de Chihuahua, se convierte ahora en el secretario general del gobierno. Hasta ahí la información, Sofía. Bueno, pues muchas gracias. Esperamos que estos cambios nos sirvan para que estén ya las cosas más en calma allá en Chihuahua, sobre todo porque arrancaron el año con todo, con esta fuga el 3 de enero. Gracias, Federico. Buenas noches. Gracias, Sofía. Buenas noches. Bye.